Hola amigo Xavi, abogado de TikTok. Con mucha pena te voy a enviar este vídeo. Se está quemando nuestra isla, la zona de Arafo, Candelaria. Está descontrolado ya hasta incluso por la zona norte. No sé si nos podrías decir qué penas de cárcel hay para todos estos pirómanos y esta gentuza que quema nuestros montes y provoca una desgracia grandísima. Y también, por supuesto, la responsabilidad que tienen los gobiernos de no poner los medios suficientes para que no ocurran estas cosas. A ver si nos podrías contestar y aportar tu granito de arena para intentar que no vuelvan a ocurrir estas cosas. Muchas gracias amigo Xavi. Hola amigo Rudy, ¿cómo estás? Muy triste, me he jodido todo esto. Aquí estoy yo, en Puerto Mogán, en Gran Canaria. Mira, sabes que quiero profundamente al pueblo canario, me siento muy identificado con él y muy triste por esto que está pasando en Tenerife. Bien, vamos a analizar rápidamente las penas de cárcel que nuestro Código Penal, tras la reforma del año 2015, tiene reservadas para estos asquerosos pirómanos. Nuestro Código Penal dice que si no hay peligro para la integridad física o la vida de las personas, se impondrá una pena de cárcel que oscila entre el año y los cinco años. Esta pena sube de 10 a 20 años si se demuestra que efectivamente causa un peligro para la vida o la integridad física de las personas, más la multa va de 12 a 24 meses y de 10 a 400 euros al día. Ya podéis hacer los números. Es verdad que este es un delito que la mayoría de las personas entendemos que no se persigue lo suficiente. He estado mirando en la peroteca y en el año 2016 a 2017 hubo casi 300 condenas contra los pirómanos. Aunque es verdad, viendo estos números, que como es muy difícil probar la intencionalidad de estos pirómanos, al final las audiencias superiores acaban condenando a estos desgraciados con penas de cárcel que no superan el año. Si probamos por otra parte que una administración no ha actuado diligentemente en la prevención, detección de ese incendio e identificación de los responsables, también se podrían pedir responsabilidades. Espero que identifiquen y lleven a la cárcel a estos responsables, que cumplan íntegramente las penas, que paguen con daños y perjuicios todo lo que han ocasionado y además hagan trabajos en favor de la comunidad todo este tiempo como limpiando bosques. ¿Y tú? ¿Cómo lo ves?